Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí creando un video con información que ya hace tiempo tengo escrita en una página web llamada www.tratamientopiediabético.com y en esta ocasión voy a compartir el artículo Causa más común de la amputación del pie, infección del pie diabético. Las infecciones más graves del pie diabético provienen de una pequeña irritación de la piel pero también pueden desarrollarse en los huesos o los músculos. Muchos diabéticos ni siquiera se molestan en mirar sus pies a menos que sientan dolor. Este es un hábito muy peligroso que se puede tener. La causa principal de amputación de las extremidades inferiores, aparte de un accidente, es la diabetes. El motivo de esto, infecciones severas del pie causadas por la falta de inspecciones diarias de los pies. ¿Por qué es tan importante revisar los pies? Es importante porque a medida que la diabetes progresa, la circulación de su cuerpo disminuye y tiene menos sensibilidad en las piernas y los pies. También puede ser por daño a los nervios. Con esto sucediendo, es muy fácil para usted contraer una infección por un corte en su pie o incluso tropezar su dedo de pie y ni siquiera saberlo. ¿Qué puede hacer para prevenir las infecciones de los pies? Las inspecciones diarias de los pies serían el lugar número uno para comenzar. Asegúrese de mantener sus pies limpios e hidratados. La grieta de la piel seca puede ser un ambiente perfecto para la infección. Mantenga sus uñas de los pies recortadas, no los corte demasiado cortos, vaya la redundancia. Puede cortar accidentalmente parte de la piel alrededor de la uña del dedo del pie, dejándola expuesta a la suciedad y por lo tanto causando infección. ¿Cómo sabe que tiene una infección en el pie? Pues va a haber hinchazón, enriquecimiento alrededor del área infectada, dolor quizás. No todas las infecciones del pie diabético tendrán dolor debido a la falta de sensibilidad que sufren muchos diabéticos. Con una infección severa, verá pus y posiblemente un color negro y azul alrededor del área de infección. ¿Cuál es la mejor forma de tratar una infección del pie? Bien, en primer lugar, limpie la infección lo mejor que pueda. Luego visite a su médico, ya que la mayoría de las infecciones necesitarán antibióticos. Lo más probable es que el médico necesite más pruebas para asegurarse de que la infección no haya profundizado, como en el caso del músculo o el hueso. Si una infección del pie diabético no se trata de manera adecuada y oportuna, la amputación puede ser el resultado final. Bueno, como en todos mis videos, hago la misma recomendación. Posiblemente este sea el primer video que vea mío. Y la invitación es que vaya a la descripción de este video, en donde va a tener acceso a otros artículos relacionados al pie diabético. También le comento que tenemos conferencias por internet los lunes por la mañana, por si desea conectarse en vivo y participar. Asimismo, como podrá ver, aquí hay unos enlaces. Si usted da clic en estos enlaces, va a tener más información del tratamiento natural, con el cual hemos visto extraordinarios resultados durante más de 12 años. O bien, también en la parte superior, donde dice tratamiento natural, va a tener acceso a información. Bueno, cualquier duda, este es mi teléfono, vivo en la ciudad de Culiacán. Si usted vive fuera de México, antepone el número 52. Bueno, pues si fue de utilidad esta información, no olvide desde la página, desde el artículo que usted vio, dar clic en compartir en cualquiera de las redes sociales. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!